Hola a todos, ustedes se preguntarán qué piensan en la universidad de ustedes que invitaron a una psiquiatra a hablarles, pero no teman, no es por psiquiatra, es por veterana. Hace un tiempo me encontré con un libro que me atrapó por la propuesta, el que están ustedes viendo ahí. Mala suerte que lo encontré cuando ya era casi vieja, pero de todas maneras me dio para pensar sobre muchas cosas. Y hoy lo que quiero hacer con ustedes es hacer como una reflexión en espejo y decirles de unas cuantas cosas estúpidas que hubiera preferido no hacer cuando estaba en la etapa que ustedes van a comenzar ahora. Esta etapa que es fantástica. Ustedes están en un momento envidiable de la vida, haciendo un moño en la cajita de la carrera académica y acercándose a un portal que dice vida adulta de verdad. Qué miedo. Y eso es de lo primero de lo que les quiero hablar. Quiero decirles en primer lugar que no vayan a caer en el error de tenerle miedo al miedo. Por muchos motivos. El primero es que esta emoción tan maltratada por la opinión pública no es un enemigo. Al contrario, es un amigo. Es el sistema de alarma biológico que tenemos incorporado y que se activa cuando enfrentamos alguna amenaza o algún riesgo. Nos está cuidando, nos está protegiendo. Está buenísimo que suene, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle para que entonces miremos a ambos lados. Por eso es que está buenísimo si en este momento les vibra un poquito esa alarmita porque es la manera de demostrar que ustedes están siendo conscientes de la responsabilidad que entraña esta etapa. Denle la bienvenida al miedito que capaz, que empiezan a sentir cuando empiezan a ver que se tienen que arreglar solos en la profesión que eligieron. No le tengan miedo al miedo. Salen a un mundo que es mucho mejor del mundo que recibió a generaciones de hace décadas. Y ustedes saben mucho más de lo que sabíamos nosotros en estas condiciones. Salen a un mundo con mucha más libertad. Aprovechenla. Hagan uso inteligente, deliberado y consciente de la libertad de la libertad que se les ofrece y no permitan que otros les escriban el guión de sus vidas. Escríbanlo ustedes conscientemente. No dejen que otros les marquen el objetivo. Éxito económico, éxito académico, sí, pero sean ustedes los que definen qué es el éxito de verdad y trabajen por ello. ¿Les serviría ganar fortunas descuidando los vínculos familiares y sociales? ¿Les serviría recibir aplausos destruyendo el ambiente en que todos respiramos? ¿Les serviría ser admirados pagando el precio del estrés permanente? Si piensan que sí, háganlo. Son libres de elegirlo, pero no lo hagan si es porque se sienten empujados por la inercia de una sociedad que presiona. Consideren todos los aspectos de la ecuación porque son muchos. Al final, y no tanto al final, los va a hacer sentir mucho mejor tener un lugar seguro entre la gente que quieren, pasarla bien con uno mismo, sentirse parte de la naturaleza y estar razonablemente orgulloso de nuestra tarea que cualquier cuenta en el banco. Les toca salir al mundo en un momento de avance increíble de la tecnología y de la inteligencia artificial. Tampoco le tengan miedo porque no viene a sacarnos nada más que lo que las máquinas pueden hacer. El desafío es que mejoremos día a día en lo que ellas no pueden, en ser humanos. En fortalecer lo que podríamos llamar nuestro cociente de humanidad. Tenemos que trabajar no para ser mejores máquinas, sino para ser bien diferentes a ellas, bien diferentes a las máquinas. Tenemos que fortalecer nuestra diferencia incopiable, que es la humanidad, que implica muchas habilidades, pero yo quiero subrayar dos. La capacidad empática y la creatividad. Todos tenemos la potencialidad para ser empáticos y creativos, pero ambas son habilidades que hay que trabajar para fortalecer. Los vínculos hay que experimentarlos, no se pueden estudiar en los libros. La empatía hay que practicarla porque no es una mera palabrita de moda. Vivir con empatía y creatividad requiere valentía. La valentía de conectar con otros lindos y feos que nos gustan y que no nos gustan, y la valentía de animarse a pensar fuera de la caja. Es muy peligrosamente fácil hoy vivir anestesiados. Se habla de un estado de atención parcial, continua, en la que estamos metidos todos, prestándole atención a 25 cosas inútiles a la vez. Y eso nos genera una situación a veces muy parecida a la anestesia. Y lo que necesitamos es hacer el esfuerzo de vivir con conciencia, prestando atención a lo que lo merece. Y ahí tienen que ser ustedes los que deciden si configurar el cerebro para un pensamiento rápido y superficial o prefieren hacerlo para un pensamiento crítico, reflexivo, que no se deja llevar por las narices. Usen sus cerebros. Sean insumisos si es necesario y están convencidos. Para lograrlo, entre otras cosas, tienen que instalarse un muy sensible botón de pausa que les permita hacer un alto en la vorágine que los empuja y pensar sobre ustedes y sobre sus vidas. Solo en relax el cerebro puede pensar profunda y creativamente, no cuando está estresado, no cuando está apurado. Ustedes han vivido esta pandemia y han tenido que adaptarse a muchas cosas en ella. Es cierto que la mayor parte de nosotros la ha vivido desde un lugar de privilegio. De todas maneras, la sufrimos. Y quien no logró adaptarse con flexibilidad y creatividad, la quedó. Por eso es necesario que les diga que no le tengan tan poco miedo ni al cambio ni a la incertidumbre. Por el contrario, prepárense internamente para surfear en todas las olas. Porque hay unas olas inevitables en la vida que hay que saber gestionar si no queremos que nos ahoguen. Por ejemplo, la ola del fracaso. No hay cómo no fracasar a veces cuando se hacen cosas. Pero tener fracasos no nos vuelve fracasados. Fracasados seremos si nos quedamos aplastados por el miedo a que nos vaya mal o si hacemos cosas que no nos parecen bien para complacer a otros. Si haces cosas que no funcionan y te va mal, aprovechalo como lo que es. Una rica experiencia de aprendizaje. Siempre recuerden lo que dijo Edison. No fracasé. Solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Hoy están en un nuevo renacer. No va a ser el único, pero es bien importante. Cito a García Márquez. Los seres humanos no nacen para siempre el día en que sus madres los alumbran, sino que la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez. Así que vayan, chiquilines, salgan al mundo con alegría y con esperanza. Aprovechenlo y disfrútenlo y mejorenlo, por favor. Y sean realistas, pidan lo imposible. Muchas gracias. Que les vaya bien.